Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con otro gameplay de Sonic All Star Racing Transformers, si, vamos allá Vale, vamos allá Ponemos en pantalla completa Y go Versus Y el normal Cogemos a Knuckles, que le queda solo un nivel para subir Y Turbo Vamos allá, chavales, con otra nueva carrera Elimina a los rivales en enfrentamientos uno contra uno Vale, pues vamos allá Uff, en la de esto es Shinobi Dos, uno Uh, contra Romperral Vamos, 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 vamos ¿Por qué te frenas? Vale, hay que volver a empezar Porque no ha arrancado Ahora Vamos a darle Reintentamos Y go Tres Dos Uno Go Ay no, no, frenes Corre, 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 corre Salto Salto magnífico Puma Ja, Romperral Al igual me pierdes Ja, ja Corre, Knuckles Corre No, 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 no No te salgas de pista Mierda Para atrás Corre, Knuckles Corre Hay que aguantar No, me he adelantado Maldito Guay, no he cogido nada Corre, corre Va, va Necesito darle con algo Oh, nos han eliminado No puede ser Vale Vamos a reintentar Go Venga, va Tres Dos Uno Go Venga, venga Guay, no le doy Qué mal Y encima voy frenando Va, dale, dale Torbellino Corre, corre, corre Corre, Knuckles Tienes que aguantar 31 segundos Yeah Ganamos Perfecto Uy, esta Contra Pudding O padding No, no frenes Vamos, vamos Ah, como corre Vamos, vamos Que la pillamos Ja Al igual me das Perra Go, go Uf Uf No, no, no frenes Quita, bicho Vamos, vamos, vamos Vamos Sí Ganamos Y ahora el siguiente Este es el de Crazy Taxi Perfecto Perfecto, Knuckles Dale No frenes Corre por tu vida Go, go, go No, no, no Bien, ganamos Uy, 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 uy Y la última ronda Contra el Shinobi Tum, 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 tum Yo, Musashi Va, no le he dado mierda Corre No, mierda No, no frenes Uf, uf, uf Se nos va muy lejos Uf, casi le doy Va, va, va Que lo pillamos en esta recta Ahí estamos Dale, dale, dale Venga, venga Knuckles Pirueta doble Y llegamos, llegamos, llegamos Vamos, vamos Uf Sí Ganamos Ocho más de esos cinco Sí, superado Continuamos Pam, pam, pam Pam Pam, pam, pam Eligimos un evento Pues Por aquí Como está la cosa El versus Este ya lo he hecho Este también Este también Aquí esto está desbloqueado Este ya la tenemos Y esto Uf, 110 No tenemos Vamos a ir a A otra pista A otro tour A ver si tenemos algo Para desbloquear Mira, con 26 Podemos desbloquear esto Y tenemos un Persecución Persiga al tanque Y destruyelo Vale, vamos allá Knuckles Manejo Hay que destruir al tanque Chavales Buah Otra vez aquí Si es super chungo esto Tres Dos Uno Go Y el tanque encima Nos va dejando minas ¿Sabes? Ah, mierda, mierda Uno, vaya hostia Nos hemos dado Vida Munición Va, perfecto Estamos quitando Bastante vida Ah, mierda No le hemos dado ahora No, 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 no Uf Venga, va Que lo tenemos en rojito Ya Uh, me está tirando Misiles ahora El tío Buah Que chungo Que grande esta canción Ay, nos hemos quedado sin munición Mierda Uf Vida Ah, nos hemos comido eso Corre Knuckles No, no, no 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 Pum, 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 pum Ahí la monedita La vida Misiles Ah, mierda, nos hemos comido otra vez el misil No, esquiva esa Uy, que mal No huyas, cobarde Hola, ahí fallamos Ay, no le hemos dado ninguno, que mal Necesitamos más munición Venga, venga, que tiene media vida ya Uff Vaya hostión nos ha dado Que no le doy ¿Qué está pasando aquí? Hola, 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 hola Me lo estoy comiendo todo ¿Pero puede ser? Otra vez Ahora, 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 es la mía Disparale Pero dale, tío, si disparas Madre mía Buah, ahora empieza con las barreritas Puff, puff No, mierda Eso es muy chungo De esquivar Coge vida Vale, queda poca vida ya Y a mí también Buah ¡Guau! Me lo como todo ¡Sí! ¡Lo derrotamos! ¡Haga de esos cinco! ¡Sí! ¡Evento superado! ¡Tan, tan, 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 tan ¡Para, pa, pam! Vamos a desbloquear esto ¡Uh! ¡Qué guay! Pack de modificación desbloqueado Y aquí ¡No, no! ¡Para arriba, para arriba! ¡Ah! Tenemos que hacer desafío Derrape Vamos allá Normal Knuckles Maneo Vamos a ver si esto lo hacemos bien Son ocho zonas Y hay que ir derrapando ¡Samba de amigo! Dos Uno ¡Go! Venga ¡No, no te salgas! Perfecto Ahora para allá ¡Ay, que no veo! ¡Corre, corre! ¡Punto de control! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡De salgas! ¡Ay, siete Seis Cinco Cuatro Tres ¡No! Se nos ha acabado el tiempo Vamos a reintentarlo Nuevo lugar desbloqueado ¡Samba de amigo! Dos Uno ¡Go! Vamos Knuckles Perfecto Ahora ha sido perfecto Ahora aquí No, no te salgas Vamos, vamos No Para ese lado no Vamos por aquí Va, 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 va No, no, no te salgas Punto de control ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Otra vez hemos perdido! ¡No! Sí, fallido Dale otra vez ¡Oh, man! Dos Uno ¡Go! ¡No te salgos! Buah, qué mal Trece segundos Solo Mambo para ti Mambo para mí ¡Uf, qué chungo! No Nada Se nos acabó el tiempo Sí Bueno, así vamos cogiendo nivel Reintentamos Pondremos en fácil esta vez ¡Samba de amigo! ¡Go! ¡Vamos! ¡Perfect! Ahora aquí lo mismo No No, para el otro lado Madre mía ¡Qué chungo! ¡Va, va, 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 va! ¡Buah! ¡Dios! ¡Magnífico! ¡Venga, va, que quedan tres puertas, chavales! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, nuggles! ¡Que vas a toda hostia! ¡Uf, este está lejos! Catorce Trece Nos queda una puerta Ahí la tenemos ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Chocad esos cinco! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Alright! Bien, desbloqueamos lo de arriba Podemos continuar Y esto es Spring Supera el mejor tiempo de vuelta De Knights ¡Uf! Esto va a ser difícil Knuckles Eh, manejo Vamos a ver ¿Qué tal está? Su mejor tiempo de vuelta De Knights Un minuto once ¡Uf! Y volando ¡Bof! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Ee, ee, ee! ¿Dónde vas con la emoción, Knights? ¿Cómo corre el tío? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Buah, otra vez! ¡Ahora barco! ¡Vamos! ¡Buah, no llego! ¡Es imposible esto! ¿Qué hace, loco? ¿Y ahora avión? ¿Por aquí? ¡Buah, está súper lejos! Al igual llego No llego ¡No! ¡Lo conseguimos! ¡Bah! ¡Catorce hemos hecho! Ah, tenemos Otra Oportunidad Vamos, vamos, vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Buah! Voy perdiendo un montón de tiempo ¡Qué mal! Más tres Es súper chungo Tengo tres intentos Pues no sé cómo hacerlo más rápido Madre mía Venga, último intento Venga, último intento ¡Vamos! 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 Es que no querré nada ¡Nuggles! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo pillo ya Es imposible Madre mía Así que ha hecho buen tiempo Este Vamos Nada Perdemos Pues nada Fallido O sea que lo que necesito Es ir más rápido Voy a intentar Pondremos en fácil A ver ahora ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! No corras tanto ¿Pero por qué corre tanto? Es imposible esto ¡Vamos! No, no te choques No, no te choques No, mierda ¡Corre, dale ¡Nuggles! ¿Por qué está volando? What the fuck? ¡Ah! ¡Que puedes volar! ¡Hostia! Pues vaya Pues ya no lo cojo ¡Que chungón! ¡Y en fácil! Bueno, vamos otra vez a hacerlo Dale Es que no corre nada En nuggles Venga Buah, está súper lejos Vamos a reiniciar Vamos a salir Pondremos velocidad a tope A ver Si así al menos ¡Sprint! Fácil Con nuggles Y le ponemos turbo A ver A ver ¿Qué tal? Acelero inicial Dos Uno Y... ¡Vamos! ¡Nuggles! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga, nuggles! ¡Dale! ¡Tú puedes! Ok, perfecto ¡Dale, dale! ¡Corre, nuggles! Por aquí Por aquí ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Oh, y va ganando! ¡No puede ser! Venga, más dos Buah, está súper lejos Vamos a hacerlo otra vez Reiniciar Sí Vamos allá Aquí vamos perfecto Y de golpe Se ha ralentizado Uno Quita Knights Vamos ¡Vamos! Yo se tengo pegado En el culete Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Corre, corre! ¡Turbotransformación! ¡Vamos! ¡Pero por qué me ha adelantado tanto! ¡Es imposible! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Súper chungo! ¡Bua! Venga, otra vez Venga, otra vez ¿Por qué corre el Knights ¡Dios mío! ¡Por aquí! ¡No! ¿Qué haces? ¡Buah, chaval! Es muy difícil esto Salir de partida Sí Habrá que coger al Sonic Para hacerlo Que es más rápido Bueno, salimos de aquí Pues lo dejamos por aquí Si os ha gustado, dadle a like que ayuda muchísimo Compartid con amigos, familiares y compañeros de trabajo Compartid en las redes sociales Facebook, Twitter y también con el boca o oído Y lo que digo siempre 500 likes, 500 suscriptores Y sortearé una figura Funko Pop Y un mini pack de Lego Dimension Gracias por seguir mis vídeos chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!